qué onda amigos esto es hobbit en algo acompáñame a tan sólo 20 minutos de la ciudad colonial antigua guatemala puedes visitar este hermoso lugar inspirado en los famosos libros y posteriormente películas el señor de los anillos y el hobbit rodeado de montañas y árboles hobbit de nango está ubicado en una de las montañas que rodean antigua guatemala conocida como la cumbre de las flores es el lugar perfecto para venir con tu familia amigos o más que amigos es el sitio perfecto para caminar respirar aire fresco tomarte fotos y comer la comida aquí es muy delicioso como podrás ver hay cabañas alrededor las cuales puedes rentar para hospedarte en ya que también es un hotel ah ah durante tu recorrido podrás ver puestos de productos artesanales como el café y el chocolate los cuáles son originarios de la zona también podrás ver ropa típica accesorios como bolsas gorros también juguetes souvenirs y alguna que otra cosita más es importante apoyar al comercio local amigo vengan por aquí les quiero mostrar algo uno de los mayores atractivos de hobbit de nango son sus vistas aquí estamos en uno de los miradores y lo mejor es que aquí hay cafetería que mejor que disfrutar de un café viendo un hermoso paisaje y si amigos es una mano gigante ahorita les muestro como podrán ver a mucha gente le gusta tomarse fotos aquí es un increíble spot para tomarse fotos y presumirlas en tu instagram y si vienes solo como yo no te preocupes hay una chica que está ahí casi siempre que te ayudará a tomarte tus fotos y eso me pareció bastante genial recuerda apoyarla con una propina al estar aquí parado me dio mucho vértigo pero es una sensación bien chilera puedes apreciar al gigante y la verdad se ve muy impresionante me perdonas pero desconozco si es alguna referencia a las películas honestamente no las he visto pero les prometo verlas y cuando regrese poder mostrarle todas esas referencias que la verdad si me estoy perdiendo también hay algunos puestos de juegos los cuales ya están incluidos en tu entrada el valor es de 50 que sales o aproximadamente 7 dólares aquí tenemos tiro con arco y hacha este joven lo hizo muy bien la verdad amigos es muy divertido ven y prueba tu puntería también hay un columpio gigante en el cual te colocan un arnés de protección no hay nada que temer amigo pero esta chica al principio tuvo mucho pánico el cual es comprensible pero al buen tiempo tuvo el valor y se animó yo decidí seguir explorando por la montaña hay mucho terreno por cubrir miren este es otro mirador y lo chilero es que tiene mesa y banca para poder convivir con nuestros amigos y familiares y a pesar de la lluvia el paisaje no deja de ser increíble esta es una de las cabañas que les comentaba que pueden rentar por noche y vivir la experiencia de un hobbit me cuentan que son cabañas muy cómodas y cálidas a pesar de estar en las alturas la verdad quedo sorprendido del ingenio que han tenido para construir este lugar el gigante para mí es uno de los favoritos y tú cuando vienes por tu foto la renta puede variar dependiendo de las fechas noches y cuántas personas los invito a chequear su página en hobbitenango.com para ver disponibilidades y precios honestamente hobbitenango ha sido uno de mis lugares favoritos venir aquí pensar un poco sobre la vida reflexionar tomar aire fresco me ha caído muy bien la verdad siempre quise hacer un vídeo como este es el primero que hago la verdad no ha sido nada fácil para mí soy muy tímido y hablar en público me da pavor la verdad pero haciendo esto trato de ser mejor como persona enfrentar mis miedos y derribarlos los invito a tomarse el tiempo para tener un momento a solas para tener ideas metas y sueños más claros estar aquí créanme me ha ayudado ejercicio sí mucha ejercicio es algo que también necesito este es un excelente lugar para hacer caminata les recomiendo traer tenis y ropa cómoda es hermoso el trabajo que han hecho aquí la verdad es que cada rincón es una pieza de arte son excelentes spots para tomarte fotos y esto amigos es el restaurante qué mejor que disfrutar de una pizza hamburguesa o carne asada con esta hermosa vista también cuentan con diferentes bebidas y qué tal amigos qué les ha parecido el viaje les gustaría hospedarse aquí díganmelo en los comentarios yo tuve el placer de probar el asado de lomito me encanta la carne asada bien acompañado con frijoles guacamole verduras asadas y una salsa blanca y también con un chorizo la verdad todo estaba muy rico y de tomar una naranjada aunque aquí tienen variedades de cocteles licores y cervezas también son muy famosos por sus hamburguesas pizzas y pastas pero la verdad como les dije soy fan de los asados y si mucha lo inevitable vino la lluvia mientras comía pareciera que un diluvio estaba cayendo sobre nosotros pero créanme me gusta mucho este clima es el pretexto perfecto para tomarse una tacita de café mejor si es café con pan verdad mucha pues la verdad me quedé con la gana de mi cafecito con pan solo pude pedirme un cappuccino bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo esto fue jovitenango espero regresar y poder compartirles más de este bello lugar y por cierto mi nombre es johans hasta pronto